Creo que ha sido muy acertado, muy acertado, y lo aplaudo, la decisión de que este plan de recuperación y resiliencia se haya enfocado en la parte de la sostenibilidad como uno de los grandes pilares. Es decir, se tiene que acometer ya la transformación y, por tanto, que sirva esto de recuperarnos, de generar empleo, de generar economías, pero desde una vertiente de sostenibilidad. Muy bien, el marco conceptual, perfecto. La parte práctica es la que yo discuto un poco más. Creo que vamos a correr el riesgo de que no sea tan capilar o de que incluso acabe ayudando a sectores que por sí mismos ya tenían obligación y ya tenían disponibilidad para hacer la transición ecológica. Y hay unas esferas más micros, las pymes, los trabajadores, las administraciones más pequeñas, etcétera, que no sé si acaban de estar representadas correctamente en la distribución de los fondos y en las posibilidades de contribuir a esto. Así que creo que estamos, creo, en la misma línea, de la línea acertada, acorde con lo que la ciudadanía piensa y con lo que el marco europeo está desarrollando y ahora falta que en la práctica no fallemos. Podremos escribir leyes, conceptos, etcétera, pero si no bajamos a la raíz, vuelvo a decir, piensa en local, actúa, piensa en global, actúa en local. Si no garantizamos esa actuación local correcta, esto va a ser solo de unos pocos y eso no nos lo podemos permitir. Gracias.